Desde hace 20 años no se registraba una paridad entre el dólar y el euro, así lo explica el experto en mercados internacionales Guillermo Giacobbi. Mira, la paridad se ha llegado en estos últimos días, pero inclusive ya está más bajo, es decir, el tipo de cambio del euro versus el dólar ya bajó hasta en 1.01. Esto no había sucedido en 20 años, es decir, es un nivel más bajo, pero sí tiene implicaciones importantes y se debe principalmente a la presión energética que hay en Europa por la guerra en Europa. ¿Verdad? Recordémonos que hay una guerra que está actualmente dándose, que está entre Rusia y Ucrania y entonces eso ha impactado la parte energética, eso ha venido a subir los precios y no parece que eso vaya a detenerse prontamente. Entonces ha habido inflación por la parte energética. Obviamente Rusia ha cortado el gas a Europa en este momento por razones de mantenimiento, ¿verdad? Uno tiene que entender que en realidad hay otras razones detrás de eso, pero en fin, eso ha hecho que esa inflación en Europa versus el aumento de los intereses en los Estados Unidos, entonces ¿qué pasa? Que si aquí te pagan más y aquí hay inflación, vos vas a mover tu plata a dólares y eso vino y empezó a causar esa diferenciación de precios y esa gran bajada que se da. Indica que es necesario políticas económicas que permitan disminuir la inflación en ese continente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en comercio internacional? Bueno, si vos tenés dólares, es más barato viajar a Europa, podés comprar, digamos, automóviles europeos en función del precio, van a estar más baratos porque obviamente la paridad se está dando. Entonces hay beneficios en términos de las exportaciones europeas a aquellos mercados en donde el dólar es una moneda fuerte y las empresas, especialmente las empresas gringas que exportan a Europa, obviamente sus productos son más caros, ¿verdad? Porque mantienen el mismo valor, pero al tener la paridad, entonces para el bolsillo del consumidor es más caro. Entonces eso haría de que bajen las exportaciones de los Estados Unidos al mercado europeo y suban las exportaciones de Europa hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se está dando también esto? Porque si bien es cierto que se esperaba que la pandemia se terminara y que iba a haber un rebote pospandemia, lo que no se esperaba es que iba a haber una guerra y esa guerra iba a afectar la situación económica, que también perjudicó no solamente la parte monetaria, sino que también la logística internacional y la cadena de suministro global. Marcos Medina, Noticias 12.